Hola amigos de YouTube, en esta ocasión estamos con un tutorial de cómo hacer el cambio de aceite de la Yamaha R15 Luego de escoger nuestro aceite, recomendado por el fabricante, lo que hacemos es quitar la rosca o el perno de drenaje que tenemos debajo del motor Debemos de tener mucho cuidado y ya tenemos nuestra taza o nuestro balde donde depositemos el aceite porque cae una especie de filtrico que tiene encima En esta ocasión van a ver que no le hago el cambio del filtro de aceite porque lo había cambiado ya en el antiguo cambio de aceite pero les muestro unas imágenes de cómo pueden hacerlo Ya después de drenado procedemos a sellar nuevamente Recuerden no apretarlo muy duro que pronto dañamos la rosca Posterior a esto entonces quitamos la tapa del motor por donde introducimos el aceite lo llenamos con el aceite recomendado son mil centímetros cúbicos y ahí tenemos nuestro cambio de aceite espero que les haya servido de mucha utilidad estaré con nuevos tips más adelante y hasta una próxima